Hola chicos, ¿cómo están? Miren, miren, miren. Allá atrás está la María Belén jugando con un nuevo juego que le acaban de comprar. Quiero ir a ver, vamos, acompáñenme. Oye, María Belén. No me gusta que me diga María Belén. María Belén, ¿a qué estás jugando? A caca. ¿A caca? Ya dime la verdad. Estoy jugando a caca, ¿no ves? ¡Hala, sí es cierto! Es un inodoro con caca. ¡Ah! ¡Me aventaste toda la caca! Mira, y ese trae un elote, guácala. A ver, ¿cómo se juega eso? Primero mete las cacas, le haces así. Y luego el primero que agarre la caca gana. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. A ver, dale. ¡No, hombre! No pude agarrar ninguna caca. Me tocó el de elote. ¡Guácala, perdí! No manches, me acabo de perder. Caca, ¿eh? ¡Ay, quita eso de aquí!